Ya, pero igual tienes como un núcleo bastante amplio de gente que te apoya, que es cercana, como que tiene una buena relación familiar. Tremendo, tremendo, tremendo. Tengo mucha gente a mi alrededor. Por eso es mejor tener amigos que tener plata. Porque tengo muchas, muchas amistades. Para donde voy, me voy conmigo de alguien. Es impresionante, de verdad. Para donde voy, me voy conmigo de gente. Sientes. ¿Sientes que de repente en el amor te ha ido más o menos mal? Me ha ido como la callampa, no me ha ido mal. ¿Para qué preguntes? ¿Qué palabra me busca? En el amor te ha ido mal. ¿Pero siempre? Es algo que siempre. No, siempre, siempre. No podís tener todo en la vida. ¿Eso crees que tú qué estás pasando? ¿Mala suerte? ¿Malos ojos? ¿Hombre en penca? No, no. No podís tener todo en la vida. ¿Pero perdiste como las esperanzas también? Yo también tengo como mal ojo. Porque justo pongo el ojo donde no corresponde. Pero ya, filo no más. ¿Qué le voy a hacer? ¿Pero perdiste la esperanza? No. Ah, ya. Qué bueno. Yo me quiero casar de nuevo. Yo me voy a casar y me voy a casar vestida de blanco. Como a mí me gusta. Aunque sea ridícula. ¿Por qué va a ser ridícula? O vestida de crudo. Pero me voy a volver a casar. ¿Te gusta como la ceremonia del matrimonio? Como lo bonito que... Y la fiesta. Y la fiesta. Y me encanta. Y me encanta la ceremonia. Y el anillo. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Qué más te gustaría hacer como en ese ámbito como amoroso que no has podido realizar quizás? Tener continuidad. Eso es lo que quiero. Tener una continuidad. Porque no la he tenido, ¿no? El último fue hace como un año. El juez que dombraba ahí el otro día con Live con la Pamela. No, el juez desapareció. No, el juez desapareció. ¿De cuándo desapareció? De mi cumpleaños. ¿De este cumpleaños? ¿Del último? ¿Pero desapareció así como con bomba de humo y se fue? No, no, no. Igual hablamos. Yo soy psicópata, a pesar que soy obsesiva. No sé si entre ser obsesiva y psicópata hay alguna diferencia. Pero como soy obsesiva, igual digo, lo voy a enamorar, lo voy a enamorar, pero no. Yo ya cacho que no. Pero son como las ganas de encontrar como el amor bonito que te acompaña. Pero va a llegar... Es que mira...